hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo acá el gran unboxing de una figura de marvel legends hoy les tengo acá al gran spider-man con el traje mejorado upgraded suit y bueno esta caja no especifica exactamente de qué película es esta figura obviamente podemos darnos cuenta que es tom holland si no me equivoco y viene con varios accesorios hay manos extras cabeza para cambiar que fue lo que me llamó la atención de esta figura también tiene su tela araña entonces acá lo tenemos a gran spider-man y sí bueno sabemos que es tom holland y ahí está el logo de su spider-man ahí dice marbles estudios pero no está la caja spider-man el hombre araña se equipa con su traje mejorado para luchar contra el mal y proteger el vecindario ahí está su tremendo el logo se ve cool esta figura esta la conseguí en en walmart online walmart puntocom y bueno vamos a abrirla vamos a verla ahí está y se ve se ve bien cool se ve bien nice me gusta y el color negro del traje va muy chévere con él con el rojo también entonces vamos a sacar vamos a sacar todo 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 y acá tenemos al gran spider-man y el traje se ve bien nice el traje se ve bien bien cool ese de la pintura del esculpido del traje están bien nice ese diseño el traje mejorado pero el esculpido del rostro no me convence mucho no se parece a tom holland de repente el peinado de repente como lo veas un poquito y ahora vamos a ver esas articulaciones de las figuras y de mármol leyes yo nunca he tenido quejas en sus articulaciones a ver si se mueve bien para aquí para allá ahí se mueve la cintura el pecho y esas piernas a ver ahí se puede dar una vuelta no si es un buen diseño este diseño del traje está bien nariz un poquito que me está fastidiando lo del rostro pero aparte de eso yo creo que si está bien chévere especialmente porque viene acá con su tremenda cabeza extra y bueno también viene acá en sus tremendas manos extras ahí haciendo su tirando su telaraña vamos a apreciar y obviamente acá su web su telara ya en donde vamos a vamos a cambiar de cabeza y vamos a cambiarle de manos también si preferencia desde eso siempre me olvido de medir y esta figura está en 5 y media y un poquito más menos de 6 pulgadas obviamente que sabemos que tom holland es un poquito bajito un poquito chato es el más bajo de los spider más si no me equivoco entonces vamos a cambiarle la cabeza y ahí tenemos spider man y se ve chévere y con su con su cabeza y con su máscara y le he decidido poner una doma de las manos porque yo creo que esta mano lo necesitamos para que agarre ahí su telaraña y si el esculpido de esta máscara está está bien cool ahí me encanta el detalle obviamente ahí del traje de las telarañas que forman ahí su parte de su máscara eso sí está bien chévere y para que el diseño de esta figura está bien bien cool me gusta me gusta bastante vamos a poner ahí tirando su telaraña sí o no entonces vamos a ponerle ahora entonces su tremenda tremenda telaraña increíble detalle ahora vamos a ver de qué manera le queda mejor y bueno yo creo que esta es una de las maneras que le puede entrar no es lo mejorcito ahí que digamos pero dependiendo cómo lo posamos ahí si esto no es lo es no es lo mejorcito que tiene marbo legends con spider mans en lo que es accesorios bueno pues qué vamos a hacer yo creo que también a ver y gracias lo podemos así así de repente también se ve un poco mejor algo así sí o no y yo creo que también se ve se vería chévere que lo tenga acá y eso es al final lo que pensé que iba a hacer yo lo está agarrando ahí con esta o sea prácticamente se está colgando así que ponte ahí lo tenemos se está colgando y se está tirando la otra sería chévere que lo venía con una más ahí esas chiquitas una chica o más ahí como hemos visto en otras en otras figuras pero bueno ya sabemos que no no podemos buscar perfección en estas figuras que vamos a hacer cumple como spider man ahí más o menos si lo de la tela araña bueno si esto es una falla pero aparte yo creo que si la figura está está nice le digo la textura acá del traje y el color negro y rojo van muy chévere con spider man como éste con este traje sí muy buen diseño de este rostro no convence mucho que digamos pero bueno entonces ahora voy a vamos a traer a ver vamos a traer las otras figuras que tengo para hacer una pequeña comparación vamos a empezar la comparación acá con este de s h y wards ahí con el iron spider el traje iron spider ahí y bueno en este rostro yo creo que sí se parece un poquitito no es perfecto tampoco se parece un poquitito mejor casi medio asiático spider man con este sh y wards pero creo que es un poquito mejor que el de ahora de con el traje mejorado a ver qué más tenemos acá tenemos al spider man con el integrated suit y bueno este spider man nuevo yo creo que brilla un poco más si no me equivoco pero los dorados de este también son bien chévere obviamente este no vino con cabeza extra que es lo que debería haber pasado debería haber llegado con cabeza extra yo creo que si quiero le puedo cambiar acá y no habría ningún problema de repente estaré haciendo eso pero si la pintura fuera igual a ésta las partes del traje las partes negras y fuera igual que ésta ésta sería mucho mejor entonces acá tenemos al spider man con el traje el traje negro el traje que supuestamente está al revés que eso tiene sentido o no como vimos en la película no way home y bueno estas dos figuras son son bien distintas cada una tiene sus cosas buenas sus cosas malas obviamente esta figura tampoco no vino con cabezas extra ni nada de accesorios así con tela araña ni nada de eso ahí hablando de tela araña esto es lo que me refiero esta figura podría haber llegado con algo parecido a esto pero bueno así es si estas dos figuras me gustan casi igual obviamente son distintas pero también le podemos poner esta cabeza acá y qué tal se ve si yo creo que se vería bien entonces acá tenemos el spider man de what if ahí con la capa de doctor strange y yo creo que si el esculpido de este sí se parece al personaje que vimos en el show what if si para que de los trajes a ver yo si me quedo con este obviamente este traje está más o menos no estaba tan no está mal obviamente el personaje el diseño va con la capa pero no existe me gusta un poco más este me gusta más obviamente y acá tenemos el spider man clásico de marvel legends classic y que al final esta figura me arrepentí de abrirla porque destruí mi colección que no las varias de esta de este way de esta serie no he abierto a casi ninguna sola spider man y ojalá que algún día puede conseguir otras y es que no las abro yo creo que la voy a abrir bueno ya que abría el personaje principal que este ahora está bien difícil de conseguir pero ya que lo abrí aunque abría los demás o estén atentos porque va a ser un unboxing hay como de 10 figuras de spider man hay para su display y obviamente siempre voy a escoger al clásico al que crecimos viendo en los cartoons el diseño es espectacular de este definitivamente no hay comparación y este si viene con varios accesorios se mueve bien tiene su tremendo unboxing ahí en mi canal no hay que buscarlo porque lo hice hace tiempo pero si esta figura yo creo que si la recomiendo especialmente porque viene con cabeza extra así la cabeza no se parezca mucho a tom hola yo creo que lo necesitan en su colección viene acá con su tela araña yo creo que peor es que no llegue nada y esto se puede acomodar o sea si lo acomodamos bien y como esto es flexible es un plastiquito que se puede mover de repente podemos hacer algo así y amarrarse la vez déjenme ver si lo puede hacer de otra manera para mostrárselo y ahí le hice un pequeño nudo y como les digo ahí se ve más o menos se ve tan horrible pero ahí está su tremenda tela araña sólo como que podemos jugar con con esta tela araña con este accesorio no es pérdida completa pero bueno yo creo que si este spider man lo necesitan porque viene con con la cabeza para cambiar y se la podemos poner a estas quieren que haga eso quiere que intente a ver vamos a intentar ponerle el esto a la que no lo rompa y ahí está tom hola con el traje negro se ve bien cool y eso es lo chévere entonces podemos cambiarle la cabeza que porque estás acá no vinieron con la cabeza extra entonces eso es lo bueno de esta figura yo creo que sí sí la recomiendo simplemente por ese hecho aunque este ton el esculpido no se parezca a tom holand mucho más o menos el peinado o dependiendo de cómo lo como lo veas dependiendo del ángulo sí me gusta el traje el esculpido el diseño de la figura está bien cool totalmente recomendada los fans de spider man spider man no way home los fans de marvel legends avengers necesitan esta figura entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima y y ¡Suscríbete!